Hola mis amigos, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Yo soy Kika Rodríguez y estoy muy contento de que estés conmigo en cada uno de mis videos, en cada una de mis clases. En el video de hoy te voy a mostrar lo que son las preposiciones IN, ON y AT a través de ejercicios. Tenemos ocho ejercicios donde vamos a estar poniendo cada una de estas preposiciones. Este ejercicio es muy importante porque nosotros los hispanos tendemos a confundir estas preposiciones IN, ON y AT. Te garantizo que después de este video se te van a acabar las confusiones con IN, ON, AT para días, horarios en el día y horas. Porque básicamente aquí las vamos a expresar para tiempo y para horario, para un horario determinado del día. Vamos a comenzar. Number one. Peter usually takes a shower. Peter usualmente toma una ducha o se baña. The evening. La noche. Sería IN, ON or AT. Siempre que veamos esta palabra, the evening, de hecho evening va junto con THE normalmente. Yo diría que siempre, casi siempre. Y siempre va con IN. Entonces aquí tenemos IN, the evening, en la noche. Vamos a la dos. Robert often goes to bed. Roberto a menudo o seguido se va a la cama. En la noche. También es en la noche. Nada más que, ¿cuál es la diferencia? Quizás te preguntes. Aquí se usa AT. Y por qué no IN, si es lo mismo, la noche. Bueno, es cuestión de las palabras. Siempre que sea NIGHT es AT NIGHT. Y siempre que sea THE EVENING es IN THE EVENING. No puedes decir IN, NIGHT. No. Tampoco puedes decir AT THE EVENING. Eso es incorrecto. No se usa. Entonces recuerda siempre eso. Robert often goes to bed at night. ¿Cuál es la diferencia entre IN THE EVENING y AT NIGHT? Bueno, IN THE EVENING lo usas cuando haces cosas en la noche, pero que no te pasa a dormir. Por ejemplo, él, ¿qué hace? Takes a shower. Se baña, toma una ducha, pero no se va a dormir. Aquí está diciendo que se va a la cama. O sea, sí se va a dormir, por eso se usa AT NIGHT. Por eso cuando dices, ya me voy, me despido, dices, GOOD NIGHT. O sea, buena noche, GOOD NIGHT. Porque ya te vas a dormir. No dices GOOD EVENING. GOOD EVENING dices cuando estás saludando. Buenas noches, pero estás haciendo cosas. Que no te vas a la cama. GOOD EVENING, GOOD NIGHT. Ya es despedida. NUMBER THREE I USUALLY GO OUT WITH FRIENDS Es un día de la semana. En el video anterior, les enseñé cómo era con días de la semana y siempre es ON. ON FRIDAY Usualmente salgo con mis amigos el viernes. NUMBER FOUR Emma watches the news 9 o'clock Es un horario fijo. Los salarios fijos siempre son con AT At 9 o'clock A las 9 de la noche 9, eh, 9 en punto My mom likes to get up early The morning Siempre que sea de morning es lo mismo como de evening Y va con in No puedes decir at morning No A mi mamá le gusta levantarse temprano en la mañana NUMBER SIX Olivia has an appointment 10 o'clock Tuesday Tenemos 10 o'clock Un horario fijo A las 9 Perdón, a las 10 de la... 10 en punto Los horarios fijos AT At 10 o'clock Día de la semana ON On Tuesday Olivia tiene una cita a las 9 Perdón, 10 El martes No los martes, el martes NUMBER SEVEN My brother always goes to church 5 o'clock Un horario fijo Sunday Día de la semana Horario fijo con AT At 5 o'clock ON Sunday Mi hermano siempre va a la iglesia A las 5 en punto El domingo Y por último NUMBER EIGHT The last one My sister usually goes to work Mi hermana usualmente va a trabajar 4 o'clock Aquí tenemos un horario fijo A las 4 pm Se usa AT At 4 o'clock The afternoon The afternoon es como The evening Y como The morning The afternoon In No podemos decir A the afternoon No Es in the afternoon Monday Friday Aquí tenemos un truquito Sería originalmente De lunes a viernes De ¿Cómo se dice de? No es of Es from 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 Monday To Friday Okidoki Bueno Amigos Si les gustó este video Por favor denle un like Apóyame con un gran like Apóyame compartiéndolo Invitando a tus amigos A que se suscriban al canal Si te gustan mis videos Claro Si te gusta la forma en que explico Si te gusta Cómo enseño inglés Suscríbete Es gratis Sígueme en mis redes sociales Invita a tus amigos Tengo muchísimo contenido Activa la campanilla De las notificaciones De esta manera Cada vez que yo subo Un nuevo video Te estará llegando Una notificación A tu celular O cuando esté Pues sí Ahorita todavía no transmito en vivo Pero probablemente Después lo haré Bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!